Y ver el diploma que ya nombra oficialmente al instituto conocido como Instituto Experimental Lic. Mario de Faraigna Jera Parfán, ahora como Instituto Nacional de Educación Básica con Orientación Ocupacional Lic. Mario de Faraigna Jera Parfán. Nos impresiona y nos preocupa en que desaparezca el término y la calidad de experimental con el que se ha desempeñado el instituto durante muchos años. Que nos preocupa que se vaya a perder esa calidad y esas cualidades que tienen los estudiantes egresados del instituto experimental al desaparecer pues esa inclinación de superar sus estudios teniendo una orientación hacia el área del trabajo o hacia el área de la decisión vocacional que ellos puedan tener más adelante. Nos preocupan los talleres que tiene el instituto experimental tradicionalmente, los talleres para hogar, para cocina, para corta y confección, los talleres de electricidad, talleres de maderas y algunas implementaciones que han dado en el transcurso cuando ahora aparece con un instituto nacional de educación básica simplemente, ¿verdad? Creo que si se va a pasar, se va a cambiar totalmente la tradición de muchos años y que han sido muy efectivas. No me dejará mentir la población, padres de familia o ex estudiantes del instituto experimental que es una experiencia que les llevó de alguna manera, les llevó tras una oportunidad de decidir o de conocer el ambiente en el área productiva a donde podrían desempeñarse cuando tengan la edad suficiente para ya poder vender su fuerza física de trabajo, ¿verdad? Es bastante preocupante. Aquí los documentos que tengo en este momento es el diploma, es donde dice exactamente, pero los membretes de los certificados de años anteriores se nombran Instituto Nacional Experimental de Educación Básica. Los conocedores del pensum educativo del nivel medio harán notar los cambios que se dan en el caso del área de comunicación y lenguaje, de donde salen ahora la danza, el teatro, que sí es una realidad. Se trabaja en un bimestre, en un trimestre, en su tesoro mental, pero al pasar a ser ineptos totalmente tendrán que poner un maestro específicamente para las áreas de teatro, danza, teatro, danza, no recuerdo, pero hay algunas asignaturas que tendrán y se van a perder las especialidades que se tienen, que se tienen como exigencia para trabajar en un instituto con estas calidades.